para ver si funciona. Sí, Águeda lo hace. Ah, el cuatro, bueno, Águeda lo sabe. Todas las vocales son números. Plato loco con vocales números. Bueno, no, 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 no. ¿Funciona el... no? No, 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 no. ¿Hay alguien arriba pendiente de los routers que pueda... Un minuto me dicen. Bueno, nada, vamos a empezar. Sin Internet, como... A ver, una cosa, yo he empezado... También cuando íbamos haciendo flyer a manivela también habían problemas técnicos. Esto no es culpa del Internet. O sea, yo me acuerdo que también ahí la tinta se corría, la hoja se pegaba, la risma no entraba, o sea, era movida la tinta. A ver, entonces... No, acá hay, ¿eh? Todavía hay ahí, hay bastante. Vale, estamos un poco apretados, pero estaremos felices. Entonces, ayer hemos hecho como una parte más teórica, ahora... Hoy queremos entrar en temas más prácticos. Va a dar un tortícolis horroroso. Pero, bueno. A ver, queremos explicar que... A ver, nosotros que lo organizamos somos Xnet, que somos... Muchos de los que estamos acá no somos todo lo que somos de Xnet, pero también hemos pedido a otra gente que no es de Xnet, y esto lo decimos porque si decimos alguna burrada como Xnet, esta gente no tiene nada que ver, que son Ibai, Pablo y Alicia, que no son de Xnet, pero que nos están ayudando porque pensamos que son personas relevantes en el uso de las redes, también aquí en Barcelona. Entonces, ellos son ellos y Xnet somos... Muchos de los que estamos y otros que vendrán después. Entonces, la idea un poco que teníamos era devolcar un poco lo que nosotros hemos estado trabajando y pensando juntos en el colectivo sobre temas de guerrilla de la comunicación, de virales y de usos de Internet. La cuestión es que es nuestra manera de hacer las cosas, o sea, no es un manual general ni tampoco queremos proponer esto como una discusión. Diremos cosas que son las cosas que nosotros pensamos y lo que os queremos proponer es que os la vamos a volcar y luego igual nos sirven, nos gustan, pero no es tanto de discutir si lo que decimos es cierto o no, sino intentaremos solo comunicar un poco lo que hemos intentado ordenar de todos estos años en que hemos estado experimentando con todo esto. Más cosas. Se está usando un hashtag que es almohadilla comradical para las redes. Estamos en streaming, creo, con este problema de red, no sé si es verdad. En todo caso, nos están emitiendo también en Uruguay, en Argentina, desde ayer, aunque en Uruguay, en Argentina, es a las 5 de la mañana. Pero los compañeros de Ártica han abierto una aula virtual para que otra gente en Latinoamérica pueda, en Pachamama pueda utilizar el curso. Todo lo que vamos a decir en estos días estará colgado, los recursos, los documentos, de manera que se tendrá que profundizar. Queremos hablar de muchas cosas, entonces resumiremos y por esto subiremos material para que se pueda profundizar. Hay una cosa que para nosotros es importante comentar, es que el tema de Internet es un poco agudo, ¿no? Está molestando mi voz, soy yo solo porque tengo esto. Bien, ¿no? Un poco agudo, ¿no? Pero se necesita para el streaming este rollo. ¿Lo puedes ecualizar un poquillo? Vale, me están ecualizando, vale. Entonces, la idea es, para nosotros es importante decir que no es, el tema de Internet no es solo un tema de una herramienta, para nosotros es un tema de una tecnología y es una tecnología que modifica una época histórica. Las tecnologías suelen hacer esto, la agricultura la ha hecho, la rueda, el fuego, lo ha hecho la imprenta y ahora lo hace Internet. O sea, no es solo, no vamos solo a hablar de las herramientas, vamos a hablar de lo que ha hecho Internet también como forma de ver la realidad, las modificaciones que ha aportado en la manera de ver la realidad, en la filosofía, en la ética, en la manera de relacionarse. Y entonces estaremos trabajando todo el rato práctica y teoría, teoría y práctica, la teoría puesta en práctica, y sobre todo también formas que se dan en la red y que pueden ser extrapoladas a la realidad. Gala nos ha dicho, por favor, de decir que estar en el medio no quiere decir ser el medio, o sea, no quiere decir que estar en la red o estar en Internet es ser una parte orgánica de ello. O sea, es diferente, las dos maneras de estar son diferentes. Entonces, lo que queremos hacer es ofrecer un kit básico a partir de nuestra experiencia y nada, voy a empezar. ¿Me puedes pinchar? Aquí hay drama. Es que yo sin PowerPoint... Un momento, mis PowerPoint son horribles. No he buscado figuritas, no hay maginillas. Es lo que voy a decir pegado ahí en la pared con mucha falta de otrografía. Entonces, pero es para facilitar un poco... Vale, me disculpo. No, yo puedo avanzar. ¿Si solo me lo abres? Sí, sí. Vale. Entonces, antes de leer ahí, no leáis todavía. No se puede leer. Vale. Entonces, la red está... Entonces, empiezo un poco a dejar unas bases de algunas cosas que serán recurrentes durante... Tema recurrente que saldrán de cada... Porque luego entraremos en... Nosotros vamos a trabajar de las herramientas, digamos, las más básicas, las más... No solo básicas, sino también individuales, a lo más colectivo. O sea, empezaremos hablando por los blogs para llegar a hablar ya de redes, etcétera, etcétera. Entonces, intentaremos empezar por lo chico y luego ir ampliando. Entonces, yo lo que quiero hacer es un repasito de algunas cosas recurrentes que pensamos que es importante tener en cuenta. Primero de todo, la red está en continuo movimiento y en evolución, y es lo que caracteriza la red en su propia dinámica y su propia construcción. Entonces, una fórmula... ¿Qué pasa? Ah, no. Ah, vale. No. Una... Lo que os vamos a contar, por ejemplo, de campañas virales que han funcionado, de cosas que funcionan... Cuadro de diálogo. Ah, vale. Perdón. No me he notado. ¿Qué estaba diciendo? Puede que no sean, ¿verdad? O sea, por ejemplo, campañas virales como Molina Pírate de hace cuatro o cinco años, puede que lo que las han hecho funcionar entonces no sea válida a esa hora. O sea, una de las cosas importantes es que hay que ver que esto evoluciona muy rápido, entonces tenemos todo el rato que readaptarnos así como la propia red está haciendo. Luego, otra cosa que os pedimos es que, y que nosotros también hacemos, que cada uno de nosotros tiene una motivación, somos casi todos activistas acá de alguna manera, y tiene una motivación ideológica y teórica a priori, entonces no la vamos a reiterar todo el rato, la vamos a poner por encima, la tenemos presente, pero la dejamos por encima de lo que estamos diciendo. Tenemos que tener en cuenta que hay todo el rato, o sea, una vez que tienes por encima tu motivación final, tu finalidad en la vida o lo que sea, tienes que todo el rato preguntarte respecto al momento histórico donde estás, qué es, cuándo y cómo, y qué herramientas son las que se tienen que utilizar. Pero esto se puede dejar que lo haga. Vale, vale, vale. Es que veo así gestos raros. Vale, vale. Yo sigo, ¿no? Vale, esto ya lo he dicho. O sea, que es diferente, por ejemplo, lo que ha podido funcionar en el 15M, a principio del 15M, cuando tenía una dinámica expansiva, o lo que puede funcionar ahora, que estamos un poquillo en dificultad. Entonces, y esto hay que tener en cuenta que entonces, las herramientas en las que hablamos, no todo vale, no en todo momento, y que todo el rato, cuando hablamos de guerrilla de comunicación ni de trabajos en redes, hay que preguntarse qué es lo que me sirve para cada cosa y para qué. Entonces, para todas las herramientas de las que vamos a hablar, hay que preguntarse lo primero, pues el punto cero, que aquí no está, es, el punto cero es el objetivo. O sea, esto es obvio, por eso no lo he puesto, es punto cero. O sea, el objetivo de qué es lo que vamos a hacer. O sea, para qué usamos. Entonces, luego, y esto parece una frivolidad, pero es muy, muy, muy importante, hay que desprenderse de tics que tenemos y alrededor del objetivo, una vez que sabemos el objetivo, nos tenemos que agregar y tenemos que definir quiénes queremos ser o somos para nosotros y para el mundo exterior, que no es lo mismo. Entonces, y esto es muy importante, aquí pongo unas hipótesis que son las más recurrentes, pero yo cuando me manifiesto en la red o en la vida, pero ahora hablamos siempre de redes, tengo que saber quiénes soy en el momento de manifestarme. Si soy un gurú de internet, por ejemplo, Enrique Dans, pues escojo tener un blog, por ejemplo, con mi nombre y entonces clarísimamente soy una persona que se manifiesta. Por ejemplo, estoy haciendo ejemplos, o si quiero ser un grupo cerrado, por ejemplo, Xnet es un grupo cerrado, somos una gente que nos hemos escogido estar juntos y entonces y somos etcétera, etcétera. O sea, tenemos que saber si somos un grupo cerrado, si somos un grupo abierto, por ejemplo, Jactivista, el chico que hablaba ayer, Xavier, es de Activista, Jactivista, por ejemplo, es un grupo abierto en que cualquiera puede entrar sin dar explicaciones. Grupos difusos, que normalmente son grupos, por ejemplo, anónimos, etcétera, o sea, grupos que no se sabe quién está dentro, quién está fuera, o sea, que no, etcétera, etcétera. Luego, plataformas de grupo, por ejemplo, en temas de Internet, Red Sostenible es una plataforma de grupo e individuos, o sea, tenemos que decidir, no nos tiene que ocurrir, tenemos que decidir cuál es tácticamente la forma de existir que deseamos tener en la red para manifestarnos. Entonces, para mí es una cosa muy importante que se cae en un error recurrente. Ayer hemos visto y me ha servido mucho lo que decía Xavier sobre las manadas y los catalizadores, no sé si os acordáis. Entonces, las manadas tienen mucha potencia y además, lo bueno de la manada es que cada uno es jefe durante un segundo, o sea, no hay jerarquía, pero siempre se necesita alguien que tire del grupo y la manada, pero funciona normalmente en dos fases, luego lo veremos más tranquilamente, o sea, por ejemplo, el 15M puede ser una manada, o sea, amplifica, pero luego necesitamos, o sea, el 15M cuando se ha manifestado, me refiero al 15 de mayo y los meses siguientes, esto es una manada en que se iba tirando de diferentes puntos y que es una grandísima cosa catártica que es muy útil, pero tiene una función. Luego, hemos visto ayer que se ha hablado de catalizadores, entonces, los catalizadores, por suerte, Xavier dice que es científico, porque yo lo digo porque me lo sé de la vida, pero ayer Xavier dijo que la ciencia ha dicho que los catalizadores como muchos son 50, mejor 20, o sea, muchas veces nosotros pensamos que estar muchos alrededor de una cosa es bueno, mientras que yo lo que quiero avanzar aquí como idea es que muchas veces para ser catalizador, o sea, para ser una función de direccionar una energía es mejor ser pocos, o sea, el hecho de juntémonos todos a veces es prejudicial y esto es una buena noticia porque muchas veces estamos bastante solo pero no por nada porque los otros están liando, catalizando otra cosa, hay mucha cosa que catalizar y entonces, está bien, somos poquito, cada uno cataliza y esto tira millas y a veces sí que, pero se necesitan la manada porque la manada sirve para amplificar, vale, ok, entonces, tenemos que escoger entonces si somos manada, si somos individuos, si estamos catalizando, quiénes somos, luego, una vez que sabemos quiénes somos, tenemos que saber también cómo nos manifestamos y esto, aquí lo dice, no, esto es importante, no hay que hacerlo, hay que realmente plantearse, no vale todo lo mismo, se pueden juntar varias identidades a la vez pero tenemos que ser muy, muy estrictos con nosotros mismos cuando escogemos la forma que tenemos de manifestarnos, también porque a veces puede, hablando de activismo, supongo que a los que venden tejanos y tal no les pasa pero igual también, también puede tener repercusiones legales, o sea que en general tenemos que saber si queremos ser por ejemplo una marca, por ejemplo, nosotros consideramos que nosotros mismos Xnet o al menos cuando éramos XGAE era una marca, aunque es una ironía de otra marca pero sigue siendo, o sea, te manifiestas con una marca o una identidad efímera, o sea, puede ser una cosa que aparece, una marca que aparece para desaparecer, una identidad anónima, un lobby, por ejemplo, FC Forum, nosotros tenemos otra plataforma que la utilizamos como lobby, entonces, mientras Xnet, por ejemplo, puede decir gamberradas y es más de la lucha, entonces, luego, para hablar con las instituciones va a FC Forum que son los mismos pero van con otra marca y entonces es diferente como te manifiestas, puede ser un medio de difusión, etcétera, aquí me lo he puesto en mayúsculo que nos sustraemos a la calle, estamos hablando todo el rato de lo virtual, esto no quiere decir que no estamos en la calle, esto todo el rato, estamos hablando de esto y no estamos diciendo que no hay que estar en la calle, hay que estar en las luchas, en la calle, en los lugares, etcétera, etcétera, pero de momento estamos hablando de esto, lo que nosotros pensamos es que hay que ocupar todos estos espacios, los espacios virtuales también están para ocupar y tienen igual de importancia que lo que tenemos que ocupar en la calle y en la vida física, y una cosa muy importante de este tema de cómo somos, esto no sé si se ve y esto es muy importante también, es que lo que aporta de nuevo internet y que ha sido muy muy útil es la incontabilidad y la ilocalizabilidad y entonces a veces y esto es un hecho diferencial muy positivo para todos nosotros porque y por esto que por ejemplo yo personalmente estoy muy hostil muchas veces al tema de salir a la calle porque está muy bien salir a la calle cuando eres 100.000 cuando eres 20 que te cuentan y ya saben que son te fotografían además y luego pasa lo que pasa o sea no siempre es bueno que nos contemos y que nos cuenten sobre todo y no siempre es bueno que sepan dónde somos y quiénes somos y dónde no somos localizables porque esto es una gran fuerza que nosotros tenemos ellos tienen mucha fuerza de control pero nosotros tenemos mucha fuerza de descontrol y esto es muy positivo para nosotros entonces también el trip de o sea la identidad tiene que ser la que nosotros nos queramos dar y la cantidad también tiene que ser la que nosotros nos queramos dar y el lugar también entonces esto lo tenemos que usar en nuestro favor y no en nuestra contra esto es respecto a la identidad ahora respecto a imagen imagen ah sí que supongo que hay que cambiar de a ver sí imagen correcto vale esto lo he dicho la eficacia depende de las circunstancias esto es el gráfico no sé si se ve bien parecido al que que proyectaba ayer Torex porque es es un clásico y es muy importante para entender las las formas de organización vale ya he dicho ser pocos puede ser muy eficaz según la circunstancia y esto esto nos permite liberar catalizadores para otros frentes y internet nos permite tener grande potencia siendo pocos esto es una cosa positiva y no negativa la red de redes es una red descentralizada y no solo es también distribuida o sea la idea lo que cambia internet o sea internet se inventó por el ejército bueno lo inventaron universitario pero la idea era que si una bomba nuclear destruye el nodo el nodo de control la máquina pueda seguir funcionando sin un nodo central esto es así que internet surge justamente para no tener que centralizar la potencia en un lugar entonces esto para nosotros es es muy positivo y así tenemos que pensarlo pero esto lo tenemos que pensar no solo respeto a internet es también respeto a la filosofía propia la ética la manera de funcionar y de organizarnos que sea en la red o que sea fuera de la red y esto volveremos volveremos varias veces lo que para mi es muy importante es que donde nos reunimos es alrededor de actividades específicas actividades claras y trabajadas donde cada uno de estos puntos son catalizadores o sea lo que no vale es reunirse alrededor de queremos un mundo mejor esto es la manada la manada se reúne alrededor del mundo mejor pero luego cada nodo tiene un trabajo que hacer y lo tiene que hacer no tiene que estar todo el rato diciendo oye necesito ayuda porque mi nodo es muy importante porque todos los nodos son importantes no es una competición de cuál es la prioridad como veis no hay prioridad se tiene que avanzar toda la vez y se tiene que estar conectado apoyarse pero no hay no hay un centro donde toda la información tiene que ir para que pueda ocurrir algo las cosas pueden ocurrir prescindiendo entonces lo muy importante que tenemos que definir y esto es también muy importante porque aquí también cometemos tic antiguos es identificar cuál es nuestro target otra cosa igual de importante después de haber identificado quiénes somos tenemos que saber con quiénes hablamos quién es el interlocutor entonces nuestro target es igual de importante también lo tenemos que definir también tiene repercusiones tácticas pero también tiene repercusiones legales si no lo tenemos claro digo esto de legal para acojonarlo hago adrever vale para que me toméis en serio vale entonces podemos relacionarlo a nuestros iguales esto es una cosa que es donde es lo que tendemos a hacer porque esto enseguida nos tranquiliza enseguida no nos sentimos tan solos enseguida quieres ver si lo que tú estás diciendo a alguien le interesa entonces relacionarse con los iguales sirve pero sirve para empoderarnos y es una función que no es nada desdeñable pero muchas veces confundimos el empoderarnos con nuestro target real o sea queríamos no sé llegar a 100.000 personas y lo único que estamos haciendo es empoderarnos a nosotros mismos o sea seguir diciendo entre nosotros mismos que lo que estamos haciendo está muy bien hecho con unas imágenes unas estéticas que entre nosotros entendemos que nos hormiguea la tripilla pero que no va afuera entonces es importante que decidamos un target y veamos si somos capaces de llegar a este target los targets se pueden mezclar pero tenemos que saber cuáles son entonces podemos interlocuir con nuestros iguales con los afines o sea gente que no son Xnet por ejemplo pero gente muy cercana podemos con los simpatizantes los típicos followers por ejemplo pero no me refiero solo a los followers de Twitter me refiero en las acciones luego a los que escuchan pero son muy diversos de nosotros y ahí es cuando para mí empieza a ser interesante luego a los que no nos escuchan aún siendo similares que de esto hay mucho y no nos damos cuenta entonces a veces es interesante entrar ahí o sea gente que debería ser muy afín a nosotros pero que por lo que no se puede entender por qué no se puede entrar ahí que en teoría debería ser un espacio de afinidad y no llegamos los que no escuchan y son diversos el PP o como se llama Puch o otros los amigos de los enemigos y el enemigo no esto es el Puch sería más en esta línea no lo digo porque los que no escuchan y son diversos no tienen por qué ser enemigos pueden ser diversos y no escuchar pero no ser enemigos luego las instituciones los media y otros que se nos puedan ocurrir cada una de estas opciones requiere un uso diferente de las herramientas y más importante que todo muy importante una estética diferente porque la estética no es una frivolidad la estética es lo que nos entra por los ojos o sea la estética es lo que entra por los ojos golpea el cerebro y con suerte si tenemos suerte llega a las tripas que es cuando funciona y entonces la estética no es un rollo postmoderno que también pero es una manera de llegar a las tripas sin la cual no hay puertas abiertas si no tenemos una comunicación a través de algo que llame nuestra atención que lo llamamos estética pero básicamente que llame nuestra atención de una manera que es en la dirección que nosotros queremos que esto ocurra nada de esto ocurrirá ni la manada ni el cartelizador ni nada vale entonces otra cosa a tener en mente luego a cabo durante estos días es que de lo que hablamos es de comunicación o sea estamos acotando al tema de comunicar que es bastante amplio pero quiero decir estamos hablando de comunicación entonces comunicar yo no sé si tengo imagen con esto vamos a ver vale sí comunicar entonces la comunicación es una relación dialéctica entre el comunicador que seríamos nosotros quiero decir una cosa más de los target tendemos a ser autorreferenciales entonces nosotros esto es muy importante vuelvo atrás porque si no estáis leyendo lo otro no me escucháis a ver respecto a los target tenemos a ser autorreferenciales y sin querer y no con malas intenciones o sea nosotros como todo rato estamos hablando de lo nuestro yo hablo todo rato de cultura libre y pienso que todo el mundo sabe perfectamente de que va este asunto las campañas que hacemos suelen ser entendibles solo para nosotros porque damos por su entendido cosas entonces tenemos que realmente ser capaces de entender qué es lo que puede entender el otro a menos que queramos ser autorreferenciales que normalmente la autorreferencialidad sirve para empoderarnos para hablar a nuestros similares además excluyendo los otros o sea yo te hablo cultura libre no sé qué copyleft entonces todos los copyleft se sienten oh qué fuerte aquí se habla de copyleft estamos todos juntos pero los que no saben lo que es copyleft se sienten excluidos y entonces si yo quiero esto está muy bien que los de copyleft están aquí y los otros no saben de qué hablamos vale si lo quiero está muy bien pero si no estoy teniendo un problema en mi lenguaje en mi estética etcétera entonces el tema de comunicar 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 entonces es esto que estoy diciendo es una relación dialéctica entre el comunicador o sea nosotros y su interlocutor o sea nuestro target el target el target que hemos que hemos que hemos decidido racionalmente anteriormente entonces por eso no podemos expresar solo lo que queremos que se escuche sino también lo que lo que o cómo el interlocutor puede entenderlo porque esto es uno de los principales errores que hacemos que pensamos esto que digo es muy justo lo digo ya está y mientras que tenemos que entender qué es lo que quiere escuchar el otro y qué es lo que necesita el otro o sea tenemos que ponernos un poco de lado entonces los psicólogos sistémicos dicen no se puede no comunicar esto para mí es muy importante aún cuando cuando hay varias cosas que hay que tener en cuenta esto que acabo de decir o sea si utilizamos un lenguaje incomprensible para nuestro interlocutor es porque tenemos la intencionalidad de ser incomprendidos si no es que estamos haciendo un error garrafal aunque para nosotros sea obvio que el copyleft lo debería entender todo el mundo es un error de arrogancia que yo piense que vosotros todos si yo digo copyleft lo tenéis que entender o sea es si yo me hago si yo hablo incomprensible es porque no quiero ser comprendido o si no porque me estoy equivocando el silencio también es no comunicar no sé si habéis vivido en casa con alguna gente con gente que no dice nunca nada y están comunicando todo el rato a estar así de callado y tocando los huevos o sea vale entonces el silencio es también comunicar luego el exceso de comunicación cosa que todos hacemos y más en esta época de digital que nos estamos acostumbrados a la herramienta el exceso de comunicación no es mensaje es ruido o sea entonces o hasta puede llegar a ser spam o sea el exceso de comunicación no es un mensaje o sea meterle mucha caña a la gente en la cabeza pensando que si le meten mucho le va a pillar más es al menos nosotros pensamos que pocos golpes certeros bien explicados y claros son más eficientes que estarle porque la gente el ruido toma distancia ¿no? y es lo que el ruido se llama spam en la red entonces otra ley fundamental es relacionada a la red y luego juro que acabo y que veremos a medida que avanzamos estas os la comáis aquí tal cual porque no lo vamos a discutir pero creedme un rato solo es a ver si hay todavía la cosa no sí pero es tan pequeño que no lo vais a ver perfecto entonces veremos que las relaciones no son horizontales sino que son meritocráticas ayer un poco lo hemos visto también en el sentido bueno del término y esto es una cosa que en la filosofía de la red es muy potente y para nosotros ha sido muy útil luego también en la acción en el mundo físico o sea no son relaciones horizontales son relaciones respecto al trabajo hecho a la meritocracia a la gente que está llevando a cabo trabajo no respeto a que todo el mundo seamos igual porque realmente no lo somos luego punto uno o sea no horizontalidad meritocracia punto dos las fuerzas esto es por eso las fuerzas se concentran alrededor de cosas de teorías puestas en práctica de cosas acabadas de modos de vida y no de teorías y opiniones en la red la gente se reagrupa y no solo en tema activista alrededor de lo que le gusta hacer de lo que le trempa de lo que le pone le da gustito de lo que hay una parte como explicaba Torreta ayer muy también de emoción y de flipar entonces la red funciona a base de modos de vida y es modos de vida o sea de modos de vida entonces y esto vale y es útil también para lo que estamos hablando de temas activistas por esto esto es una cosa consecuencia de la otra en la cultura libre y en el tema de red se da mucha importancia a la atribución también a la atribución cuando es anónima o sea es muy importante que para para la cultura libre se considera consideramos que para dejar libre cada uno tiene que ser un individuo reconocido apreciado respetado y diverso de todos los demás para que pueda diluirse en el grupo sin tener una sensación de dilución justamente o sea podiendo seguir siendo una persona compacta y realizada y entonces es importante atribuir y reconocer de hecho la licencia libre la licencia más libre de todas sigue manteniendo la exigencia de la atribución o sea reconocer quien hace que es importante y esto permite el empoderamiento de la autonomía individual de las personas en los grupos lo cual beneficia a los grupos porque los grupos se componen de individuos que cada uno puede tener habilidades y puede funcionar tirar de la manada cuando hace falta porque cada uno está empoderado y puede hacerlo luego se basa en la ética y no en el moralismo esto es el cuarto punto pretendemos compartir y no educar e indotrinar o sea nosotros compartimos no educamos compartimos se pone nosotros quiero decir en la red se pone a disposición lo que tú sabes la gente se considera que cada uno de nosotros ha aprendido de sus experiencias de vida y pilla de donde necesita no vas a meterle con la sangre entra la letra a nadie la gente cuando llega a un camino es porque lo necesita y todos nosotros somos suficientemente persona como para coger donde necesitamos entonces se comparte no se indotrina y luego somos favorables al divorcio a lo que se llama FORC juntos hasta la muerte no se no esto que quiere decir porque muchas veces se dice debemos estar juntos no nos separemos como estemos aquí todo en la plaza de Cataluña no quiero irme tú tienes que venir conmigo hombre uno estará en un sitio el otro estará en otro uno se llamarán de una manera o sea cuando un proyecto el FORC viene del lenguaje del software libre el software libre se trabaja de forma colaborativa cuando tú estás trabajando en un programa y uno quiere tirar por un lado o uno o dos o diez quieren tirar por un lado y tú quieres tirar por el otro se hace un FORC una bifurcación entonces el mismo programa fulanito de tal que se empezaba llamando con este grupo pues se llamará fulanito de tal uno fulanito de tal dos y cada uno puede seguir funcionando desarrollando de la manera que entonces no estás obligado a estar junto para toda la vida o irte muriendo y matándolos unos a los otros pues ya está me he pasado un poquito vale entonces ahora estás ¿no? más o menos vale ¿sí? espera un momento pero estáis todo conectado en conserva 1 o también en DDR si esto está vale vale Madis lo está consiguiendo entonces ahora vamos a entrar realmente no sé si tenéis del todo claro lo que he dicho pero como esto todo esto lo vamos a volver a entrar cada vez y hablar y hablar con ejemplo es solo para que sepáis que hablaremos de esto todo el rato y que hay que tener en cuenta esto todo el rato entonces ahora la idea es justamente de empezar por las herramientas más digamos más más individuales a las más globales y entonces empezará Madis a hablar de los blogs y de cómo funcionan y varias cosillas de estas si quieren bueno en pano gracias gracias gracias